Nos vamos al estadio Vera Paz donde el conjunto de Cobán Imperial arrancaba la jornada 2 en un horario típico día sábado 3 de agosto por la tarde a las 4 de la tarde y acá sorprendía el conjunto de Santa Lucía Cochumal Guapa que visitaba el estadio ecológico, vemos el desprendimiento en la jugada, el error en salida del equipo de Cobán y muy bien aquí en cuanto a la dinámica y a la precisión y velocidad que le imprime Rafael Darroza Rafinha al minuto 30 y era así como lo celebraba acá Raúl Gamarro fue el árbitro central del partido 2.261 aficionados que vieron al final pues la victoria del conjunto de Cobán venía de haberle ganado en la jornada 1 al conjunto de comunicaciones en condición de visitante Jorge Luis Otomayor al 43 ponía el empate en el marcador antes de irse al descanso y era así como el conjunto de Cobán Imperial iba a emparejar el marcador la celebración peculiar acá del jugador directo ahí al graderío del estadio ecológico y al 49 recién iniciado el segundo tiempo vendría la voltereta en el partido 2 a 1 gana el conjunto de Cobán Imperial y esto pues lo hace tener ya 6 puntos en la tabla general de posiciones Antigua por mejor diferencia de goles es primer lugar Cobán con puntaje perfecto son los dos equipos que han sumado puntaje perfecto en el torneo nacional luego de las dos jornadas el próximo viernes 9 de agosto Cobán visita Siquinalá 11 de la mañana y a las 12 del mediodía Santa Lucía recibe al conjunto de comunicaciones en la jornada 3 el próximo viernes 9 de agosto